En 1930, la República Controlled House of Representatives En un esfuerzo para aliviar el efecto de ¿Alguien? 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 ¿Ya hiciste la tarea? ¿Tarea? Ma, te dije que estoy aquí con... Mira, ¿Sabes qué? Olvídalo. Vete a sacar la basura. ¡Córrale! Ma, váyase para allá. Ahorita lo amo. Estoy aquí en la clase. Anda, cabrón. Me estás mandando para la chingada. No, ma. Ahorita estoy estudiando. ¿Por qué no lo saca usted? Ah, pues, pendejo. ¿Quién manda aquí, cabrón? No, pues, usted. Pues apúrate, cabrón. Sacas la basura y luego te pones a barrer. ¡Ay! Como chingas, ma. ¿Cómo fue? Yo no dije nada. Ok, pues. Luego te me pones a leer, ¿ok?